Patricia Ibarra, por favor, también. Mucho gusto. Encantado. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, Dios los bendiga a todos. La voy a hacer cortita. Por favor. Me quedó algo el miércoles, lo que me dijo usted. O sea, es como que... Bueno, no sé, estoy como nerviosa. Dios no te trajo para que estés como antes. Es verdad. Entonces dije, ¿en serio? ¿Qué me está pasando? Chao. Y bueno, lo que hizo Dios en este año en casa, yo lo imprimí. No, no se va a notar mucho, pero acá... Y ahora esto está ahora. O sea, el auto es como que... O sea, escaso. Acércate al micrófono. Es como que escaso ahí. Y bueno, y después... Ah, este es el portón. Imprime un metodofil y le dije... Bueno, esto, no sé por qué, pero el Señor me traía a memoria. Que esto fue en una promesa de Pascua. Esas cosas simbólicas que hacíamos. Y yo había agarrado, había traído un pedazo de cerámica. Y a veces uno, tantas promesas, el Señor que nos hace es como que... Aún no se olvida con el tiempo a veces también, pero las cumple. Él las hace, él las cumple. Y bueno, y era un pedacito de cerámica que había traído. Y no sé, porque yo traía eso. Era de este año. Y era como que Dios me decía, no, te estás olvidando algo. Que hay muchas cosas que hiciste en este tiempo, en estos años que estuve en esta iglesia congregando. Y él me decía, no, pero te estás olvidando algo. Bueno, está bien, decía el Señor. Y me llevó a buscar un pedacito de cerámica, que esto fue de mi cocina, que también ya está. Después, bueno, yo había puesto unas millecitas también, hace mucho tiempo, mucho. Bueno, che. El pastor me escucha. Había puesto unas millecitas de bebé en ese tiempo. Y bueno, y el Señor me decía, tenés que llevarlas, o sea, no sé. Pero es algo, es algo que yo a él le pedía. Y todo es, 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 por algo él hace las cosas, por un propósito. Y bueno, ahí están las millecitas. Voy a ser abuela. No lo quería decir. Pero bueno, no lo quería decir, pero bueno. Estoy muy joven. Y después esto es un llaverito, que el 17, cuando mi marido me decía, acá está lloviendo, ¿cómo estás gorda vos? Yo estaba en un viajecito en las termas. Que el Señor me regaló. Estaba en mi corazón, es como que, surgió en mi corazón. Ay, qué lindo, Señor, ya estamos a mitad de año. Quiero ir a algún lado. Pero en pareja, pero no podía, porque como mi esposo trabaja todo el tiempo, pobre. Y entonces me dice mi marido, gorda, andás vos, andás vos, disfrutalos. Y yo ahí me entra, ¿cómo estás, amor? Ahí yo con un sol, que Dios me regaló, con la bata. Tipo, ah, y acá, no, acá hay sol, está hermoso. Así que el Señor fue bueno también en esto. Gracias, gracias. Gracias.